hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del porsche cayenne coupé el panamera se viene arriba como dice el título esta noticia y bueno la firma alemana de stuttgart fusiona el estilo de dos de su modelo más exitosos los cayenne y los panamera en un suv coupé que a finales de año va a llegar a intimidar al mismísimo auto lamborghini urus el primer suv de la marca italiana el toro y bueno porsche fue una de las primeras marcas en sumarse a la moda de los suv merced a un modelo cayenne que llegó al mercado en el año 2002 y que no tardó en convertirse en todo un fenómeno a nivel comercial y tal como lo demuestran sus tres generaciones poco después fueron las berlinas coupé que las que crearon tendencia cuando en el 2004 el mercedes ls vio la luz y una vez más la la marca de stuttgart no tardó en reaccionar en en reaccionar lanzando un inédito porsche panamera y bueno ambos conceptos fueron funcionados por bmv en el año 1008 mediante su x6 habían nacido los suv coupé pero hasta ahora porsche había rehusado fabricar un modelo de este segmento algo que muchos aficionados ansia ansían desde hace tiempo y bueno tenemos buenas noticias para ello porque esa espera ya se terminó con una figura más deportiva que nunca inspirada en el concept michon e que es una el uno de los nuevos autos eléctricos de la marca porsche y con un lm y con elementos estéticos tomados del último panamera y con el amplio portón posterior o los alargados pilotos que recorren el mismo el porsche cayenne coupé nos sorprenderá a fines de este año 2018 y bueno a nivel de chasis contará con una apuesta a punto específica muy similar a la del modelo urus de lamborghini que recordemos comparte bastidor con este modelo y con una suspensión más rígida su sistema de cuatro ruedas directrices y una gama de motores limitada a los más potentes de la gama cayenne o coupé el coupé se se elevará al listón en cuanto a deportividad se refiere aunque todo a costa de limitar la habilidad interior y se conformará con cuatro plazas y un maletero algo más escaso con con unos con más de 600 litros de capacidad y bueno el porsche cayenne cupé turbo será el primero en debutar con un motor de 8 viturbo de cuatro litros que desarrollará 550 caballos de fuerza y un par máximo de 770 nm suficiente para intimidar a sus rivales como dice la pregunta bueno pues puede que sea cierto pero esto nos pero esto no será todo porque más adelante se sumará a la gama un cayenne cupé turbo ese hybrid con 680 caballos y una tecnología híbrida enchufable que dará resistencia a ese mismo de 8 para que declare unos consumos y niveles de emisiones más bajos que nunca con la llegada de este porsche cayenne cupé se consolidará el segmento de los denominados super es lluvia una categoría en la que ya milita el citado auto lamborghini urus o el macerati levant levant macerati levante quiero decir y en la que aterrizará la marca de maranello italiana ferrari próximamente y en el caso de la marca porsche su debut no se producirá hasta finales de este año 2018 y si bien no llegará a los concesionarios hasta el principio del próximo año de 2019 y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao y bueno eso es lo que quería comentarles y bueno eso es lo que quería comentarles y bueno eso es lo que quería comentarles y bueno eso es lo que quería comentarles